¡Hola! El video de hoy es un poco diferente, es un probando productos, pero probando productos mitad baratos y mitad caros. Así que lo que hice hoy fue maquillarme todo este lado con productos más low cost, más bien productos baratos, y todo este lado con productos más caros. He elegido más o menos los mismos colores para que quedara igual porque ahora voy a salir y lo único que no he conseguido fueron los labios, pero realmente los labios me da un poco igual porque se van a quitar, con las horas se van a quitar, voy a comer y demás, así que los labios era lo que menos me preocupaba que si no fuesen los mismos colores, pero es más o menos igual, veis que es bien parecido. Voy a llevar la cámara de vlogs conmigo para ir grabando cada cierto rato. Ahora mismo os voy a decir que son las 4.45, ahora mismo son las 4.45, así que ahora mismo os voy a dejar con el video que no es precisamente un tutorial, sino os voy a ir diciendo cómo es sentido la textura de cada uno al aplicar y demás. Es un video que va a ser un poco más largo, así que ya voy a empezar. Quiero hacer un maquillaje bastante completo para poder probar muchos productos, así que voy a empezar por el primer. En el lado derecho voy a utilizar el Baby Skin de Maybelline, que es un primer que ya lo he utilizado varias veces en los tutoriales y lo utilizo mucho a diario. Es un primer que me gusta bastante porque quita como el aspecto de cansancio a la piel y la deja bastante bonita y suele funcionar bastante bien con el maquillaje, así que dure un poquito más. Y al otro lado voy a utilizar el de Becca, que es el primer seguramente más caro que tenga. Tiene un efecto mate y es bastante bueno para el tema de los poritos y las líneas de expresión. Y los dos lo aplico con las manos. Para la base también he querido utilizar la base de maquillaje más cara que tengo, así que voy a utilizar un equivalente en cuanto a acabado y cobertura y demás, que es esa Dreamstat tiene fluido de Maybelline, que es un acabado natural que deja la piel bastante iluminada, así que lo he utilizado con un pincel. Y por el otro lado he utilizado la lingerie de Peau de Guerlain, que es la que tiene ese efecto también de segunda piel, deja la piel bastante iluminada y un acabado natural. No tiene una cobertura muy alta, pero deja un acabado bastante bonito en la piel. También voy a utilizar dos de mis favoritos como corretor, suelo utilizarlos juntos, ya lo sabéis, o también por separado. Por un lado voy a utilizar el famoso borrador mágico de Maybelline, que me gusta mucho porque tiene una cobertura bastante buena, disimula un poco las líneas de expresión y también sirve para cubrir las imperfecciones. Y por el otro lado voy a utilizar el Radiant Creamy Concealer de Nars, que es uno de mis favoritos, tiene una cobertura también alta, da luz y también sirve para cubrir las imperfecciones, como veis. No las he cubierto del todo, pero sí que he cubierto más o menos por encima y los he difuminado los dos con los dedos también. Sabéis que normalmente utilizo unos polvos sueltos para fijar el corretor, pero en este caso voy a utilizar dos polvos compactos que realmente son bases de maquillaje. Por un lado utilizaré la Infalible de L'Oreal, que es una base de maquillaje en polvo que me gusta mucho y la he utilizado bastante. Y por el otro lado voy a utilizar los Cocoa Powder de Too Faced, que son también base de maquillaje y los dos me gustan mucho. Para hacer el contorno de rostro voy a utilizar este Duo de Catrice, que es el Priming Fine, que es un Duo que también suelo utilizar así bastante para diario. El malo de este Duo es que el contorno, el producto que sirve para hacer el contorno no tiene una cobertura muy buena, así que hay que aplicar más cantidad y trabajarlo un poquito más para que coja el producto. No es tan alta como la cobertura de los Hoola de Benefit, que son los que voy a utilizar porque son normalmente los que utilizo siempre. Y antes de utilizarlos he limpiado la brocha para que no tenga restos del otro producto. Y veis que este solo con coger un poquito ya tiene bastante y es la cantidad suficiente para aplicarlo por toda la zona de roce para hacer el contorno. Y además se difumina mejor que el otro, como no hay que coger tanto producto, se difumina bastante mejor. Para el colorete en este caso voy a utilizar un clon. No tengo los dos del mismo tono, pero sí que tengo un tono parecido. Son los Blushing Hearts de... creo que son de Makeup Revolution. He cogido la parte más coral porque el otro es un tono bastante coral. Y al igual que el anterior, este también tiene... no sé, no pigmenta tanto como los de Too Faced, pero igual pigmentan bastante bien y dan ese acabado de luminosidad. El de Too Faced pigmenta más, tiene una cobertura un poquito más alta, pero a la hora de aplicar, si lo difuminamos bien y aplicamos bien, los dos se quedan bastante iguales. Para iluminar voy a utilizar el mismo iluminador del Duo que he utilizado antes para hacer el contorno. Y por otro lado utilizaré los super famosos de Kevin Aquan. Este iluminador me gusta mucho, no es como el bronzer, tiene una cobertura bastante alta, no hace falta coger mucho producto y no hace falta estar insistiendo mucho con la brocha. Además tiene un acabado súper natural que me parece súper bonito y creo que no tiene nada que envidiarle al de Kevin Aquan, que es el que estoy utilizando ahora en este lado. El de Kevin incluso tiene un acabado menos natural que el otro. Para el primer de los ojos voy a utilizar el Instablur de The Body Shop y el que me gusta mucho también que es el Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay en el tono Eden. Voy a aplicar los dos con los dedos y los dos tienen este fondo más amarillito. Me gusta más el Eden porque me parece más líquido, me parece mucho más fácil de aplicar. Para las sombras voy a utilizar esta paleta de Makeup Revolution que la verdad es que me gusta mucho, no daba mucho por ella pero después de usarla y sabéis que le doy varios usos incluso hasta para hacer labiales, vi que es una paleta que es bastante buena, la calidad de las sombras no tiene nada que envidiarle a otras marcas. Se difuminan bien, se aplican bien, luego con un primer, nunca las he utilizado sin primer pero con un primer suelen durar bastante y luego pigmentan bastante bien, la pigmentación es bastante buena. Así que también es una recomendada en la gama de colores low cost, así de productos low cost. Y la paleta de Kat Von D es mi favorita porque creo que solo hay que tocar el pincel para coger las sombras, creo que las sombras se difuminan prácticamente solas. El difuminado de esas sombras de Kat Von D no puedo comparar con ninguna de las sombras que tengo porque son de las mejores. Y luego la pigmentación también, lo que os dije, solo hace falta tocar un poco la sombra con el pincel, aunque suelte mucho polvillo, ese polvillo no es talco, sino pigmento y por eso veo la diferencia. Veis que más o menos son del mismo color, lo que pasa es que las de Makeup Revolution son un poquito más rojizas, pero el efecto es más o menos lo mismo. Para el eyeliner voy a utilizar uno por primera vez, que es el de L'Oreal, es el So Couture de L'Oreal y me resultó bastante sorprendente. Tiene una punta muy fina que hace que sea fácil trabajar con él, es bastante fácil dibujar el eyeliner con él. La pigmentación también es muy buena, es una pigmentación alta, es muy muy negro y se extiende bien. Ves que al trabajarlo es súper fácil, es súper sencillo y creo que sí que lo recomiendo un montón. En el otro lado he utilizado el de Kat Von D, que es el que suelo utilizar a diario, de hecho ese ya está un poquito seco, pero es perfecto. Para las cejas he decidido utilizar dos formatos parecidos, el de Maybelline es el Brow Drama y el de Maybelline no me gusta tanto porque tiene un aplicador muy gordito, es un aplicador que dificulta un poco la aplicación del producto y además creo que no tiene ese efecto de rellenar los huequitos. El de Benefit es más pequeño, es un aplicador mucho más preciso, que nos facilita mucho la aplicación del producto y luego da ese efecto de rellenar, no tenemos que estar pasando mucho. Voy a utilizar en las pestañas por un lado una máscara de Catrice, que es la Lashes to Kill y en el otro la Royal Lash de Benefit. La Lashes to Kill me pareció bastante interesante para hacer esa comparación porque tiene un cepillo bastante pequeñito, el aplicador es pequeño, se parece mucho al de Benefit y en un principio me había gustado mucho, yo creo que trabajé muy bien la pestaña con ella y he dejado las pestañas bastante bonitas, pero el segundo día que la utilicé me lloraron muchísimo los ojos, me ardieron los ojos, así que ya no volví a utilizarla. Y la de Benefit es de mis favoritas porque como que agarra un poco más las pestañas y las rizas, las deja bastante bonitas, así que esa también ya me la habéis visto en varios tutoriales y la recomiendo un montón. Y para los labios elegí dos labiales líquidos porque es el formato de labial que más suelo utilizar últimamente y el que más me gusta. Elegí el de Bourjois porque es el único así labial low cost que tengo líquido y la diferencia con el de Lime Crime sobre todo es la hora de aplicarlo, la cobertura del de Bourjois no tiene nada que ver, he tenido que dar muchísimas pasadas para conseguir que se quedara un color más oscuro, un color más, no sé, más uniforme. Sin embargo el de Lime Crime solo con una pasada, veis que con una pasada ya cubre perfectamente, no hace falta que estemos aplicando varias capas ni mucho menos. El de Bourjois tuve que aplicar por lo menos tres o cuatro capas para conseguir ese color y aún así se ve un poco translúcido. Sin embargo el de Lime Crime con una pasada ya se trabaja perfectamente y cubre súper bien. Y ahora con el maquillaje terminado puedo hacer una pequeña comparación. Creo que me gustó mucho como quedó el lado más barato de la piel, el iluminador me gusta muchísimo. La piel del lado más caro es más oscuro, todos son productos que pigmentan más, que se trabajan mejor, pero los dos se quedan bastante parecidos. Yo creo que así a primera vista no hay como decir cuál es el lado barato o cuál es el lado caro porque los dos se quedan bastante similares. Ok, ahora que he terminado ya habéis visto cómo se ha hecho. Los colores de los ojos no son exactamente lo mismo, este es un poquito más rojizo creo, pero da el pego bastante bien. Y los labios, el de Bourjois es más rosa, más abierto y el de Lime Crime es un poco más cerrado. Pero ahora mismo a la distancia tampoco se ve muchísima, muchísima diferencia. Os contaré después cómo se van a quedar. Me preocupa mucho porque este ojo me está llorando desde por la mañana y no sé por qué es, pero yo sé perfectamente cómo funciona el eyeliner de Kat Von D en mis ojos porque dura todo el día. Pero es eso, está llorando un poquito este ojo. Así que nada, voy a ir enseñándoos cada rato, me llevo a la cámara y me voy. Mira, son las 7 y media ya, aquí. Y os enseño cómo va esto. Este es el lado que os dije que se iba a salir más desde el eyeliner de Kat Von D, que lo que pasa es que como me estaba llorando mucho el ojo, se me quitó, pero normalmente eso no me pasa. Las sombras están bien. La piel, ¿veis ahí? No me han salido muchos brillos todavía. Por aquí el colorete sigue igual. Y este lado, creo que aquí sí me salieron más brillos. Mirad, aquí lo veis, creo que hay más brillos aquí. Los labios siguen igual. Creo que la piel solo es esto, que aquí hay más brillos que aquí. Mirad. ¿Ves? Aunque vaya la luz. Luego el eyeliner de este lado se está quitando un poco más y este ojo sí que no me está llorando. Y aquí creo que las sombras todavía están ok. Cuando sea, no sé, son las 7 y media, me maquillé a las 4 y media, ya llevo unas horas. Cuando pase más tiempo, volveré y os enseñaré cómo va la cosa. Bueno, he llegado ahora a casa. Son las 10 y 49, como podéis ver. Y vamos a hacer la evaluación del destrozo. El lado más barato, lo que he notado así más chocante es la cantidad de brillos que me han salido. ¿Vale? Si os fijáis, han salido muchísimos brillos por la zona de la nariz, por todo este lado realmente. Ahora os daré un zoom en los ojos. Primero voy a decir lo de la piel. Este lado, por ejemplo, no tiene tantos brillos. ¿Veis? No tiene tantos brillos por esta zona de aquí. Han salido brillos, pero no es una cosa tan exagerada como esto. Sobre todo si os fijáis aquí en la zona de la nariz. ¿Veis que aquí hay muchísimo más brillo? Llevo el mismo labial, no me he retocado en ningún momento. He comido, he merendado, he comido, he bebido y el lado del labial más barato también se ha ido un poquito más que este y he hecho el mismo movimiento. De hecho, no he prestado mucha atención. Por dentro se han salido más o menos los dos, pero este lado se ha salido muchísimo más que este. Por fuera abajo no se nota tanto, pero si miramos aquí dentro, sí se ve bastante diferencia. Los ojos, la zona del corretor se ve más cuarteado por aquí. ¿Veis? Esto de aquí está como más cuarteado. El eyeliner ha durado bastante bien, la verdad. Se ha quitado un poquito de aquí, pero no pasa nada. Pero aquí sí que he notado la zona del corretor que está bastante más cuarteada que el otro. Luego las sombras, creo que están las dos bastante iguales. El lado más caro, esto de aquí he estado haciendo bastante rato, así que he quitado lo de abajo un poco porque me lloraban los ojos y me lo quitaba como así, pero no lo he limpiado de ninguna forma ni nada. El eyeliner sé que me dura muchísimo más porque es el que uso al diario. Luego las sombras, quizá este haya perdido un poco de intensidad, pero poquísima cosa comparado con el otro lado. Las cejas siguen igual, los labios, lo que os decía, que se nota que este se ha ido más. Y lo que es más chocante es eso, la cantidad de brillos que me han salido en el lado más barato comparado al otro lado. Las sombras creo que sí se nota que ha perdido un poco más de intensidad este lado, pero es poquita cosa, tampoco se ve mucha diferencia y ninguno de los dos tiene plegues. Aquí el corretor está muchísimo mejor, todavía está en su sitio y como os dije, sin embargo este de aquí está ya bastante cuarteadito. Voy a parar mi experimento por aquí porque ya son casi las 11 de la noche, estoy cansada y me quiero desmaquillar, pero es eso. Podemos ver lo que siempre os digo, que yo prefiero siempre invertir en productos más caros para la piel porque es donde realmente noto la diferencia y en los ojos con tener un primer, lo de siempre que va muy bien. Luego los labios también va a depender mucho, pero en este caso de Lime Crime sí que me duró un poco más. Espero que os haya gustado este vídeo, que es un poquito diferente, espero que os haya resultado de interés. Si os ha gustado, por favor, dejad un like para que yo sepa que os ha gustado y os puedo hacer más vídeos de este estilo para que yo sepa que os ha gustado y así seguiré haciendo más. No olvidéis que tenéis mis redes sociales todas por aquí y ahora sí que me voy a despedir porque estoy...